Muy bien, tengo que hacer la bienvenida nuevamente. Bienvenidos a la primera clase de Ecología y Biodiversidad del curso Biología Fundamental. Esta es la clase que estamos grabando y vamos a subir después al aula. Les voy a pedir que se vayan a la diapositiva 2 de la clase, como para un poco de contexto. Les pido a todos que recuerden tener apagado el micrófono y escriban las preguntas. Cuando nosotros vemos la naturaleza, o vemos aquí los pokémones, digamos, vemos un sinnúmero de variación de cosas diferentes. Si nosotros pretendemos entenderla o estudiarla de una vez, todo, se hace un poco como complicado. Y los seres humanos tendemos, por naturaleza, a tratar de compartimentalizar la información, organizarla en tipos, en categorías, en clases, para poder como subdividir y tener pedacitos más como agarrables, digamos, que poder como estudiar y conocer, ¿ya? Entonces, si tratamos de mirar la diversidad así de una vez, como que es mucho. Por ejemplo, en plantas son como 350.000 especies de plantas, de insectos son más de un millón de especies de insectos y todavía ni siquiera sabemos cuánto hay en el mundo. Y así, entonces, digamos, tratar de, por ejemplo, una persona, un individuo natural, es imposible que conozca a todas, por ejemplo. Entonces, ¿de qué manera, si nosotros tenemos ahí una serie de pokémones, ¿cómo los podemos agrupar? Si yo les digo, por ejemplo, en un curso, ustedes están haciendo clases en un curso o ustedes son un curso y les digo, ya, agrúpense. ¿Qué podrían usar como para agruparse? Pueden escribir edades, por ejemplo, número de lista, altura, sexo, ¿cierto? Color de pelo, color de ojo, color de pelo, claro, en Chile todos son como una variación del café oscuro, pero talla de zapato, lentes, por ejemplo, claro, eso, lentes o qué sé yo, ciudad de origen, grupo sanguíneo, etcétera. Entonces, ahí, si uno se fija, inmediatamente no puede fijarse en ciertas características y uno tiende a agruparlos, ¿por qué? Uno los tiende a agrupar en las cosas que tienen en común, o sea, en las similitudes, ¿o no? O sea, si nosotros decimos grupo sanguíneo, vamos a agrupar los que tienen el mismo grupo sanguíneo, vamos a agruparlo por similitud, ¿sí? Vamos a la diapositiva 4, y dice, los seres humanos tendemos a organizar las cosas y agruparlas, generalmente por similitud, y ahí podemos ver un cajón, ¿no es cierto?, donde uno pone los calcetines por color, o pone los calcetines en un lado, y los calcetines en otro, y los zapatos en otro, y las poleras en otro. Los que tenemos TOC, las ponemos agrupados por diferentes tipos de fibra, etc. Vamos a la diapositiva 5. Esto es una cosa que es innata humana. Aristóteles, el filósofo griego, ya, en la época pre-Cristo, dividió a los organismos vivos en animales y plantas. O sea, él ya tenía una cierta noción de que había, no sé, miraba la naturaleza y decía, oye, aquí hay unas cuestiones que se mueven, que son los animales, y hay unas cuestiones que parece que no se mueven, que son las plantas. En esa época no había microscopios, no había, digamos, lupa, no había nada como para observar otro tipo de organismos más pequeños, ¿ya? Vamos a la diapositiva 6. Entonces, clasificar a los seres vivos y los pokémones, es importante que tengan la siguiente noción. Una, que es algo artificial. O sea, la clasificación del organismo no existe de forma natural. Yo no voy a la naturaleza y encuentro, por ejemplo, un gorrión con un código de barras que dice, yo soy gorrión, distinto de una paloma. No existe de forma natural. Las especies simplemente son nosotros. Juan Pérez González va y dice, esto se llama gorrión y es distinto de esta otra cosa y están agrupados y son aves. Todo ese tipo de agrupaciones son humanas, no existen de forma natural. En la naturaleza hay un continuo de variación en diversidad y de cosas similares y cosas distintas. Y la otra que está sujeta a cambios. Es decir, antes, hace no tanto tiempo, 50 años atrás, 60 años atrás, en la universidad se enseñaba que los hongos eran plantas. Los hongos eran parte del reino planta. Y Whittaker, en los años como 60, por ahí aparece la evidencia de que son un reino aparte. Entonces, si ustedes estuvieron en la U, les enseñaban, los hongos son del reino planta y ponían en la prueba verdadero estaba bueno y cinco años después ponían verdadero estaba malo. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Es verdadero o falso? Las dos cosas. O sea, para que consideren que en el fondo los humanos somos los que hacemos esta clasificación. ¿Ya? No existe per se. Nosotros definimos qué sí y qué no. ¿Ya? Lo mismo con los nombres científicos. ¿Ya? Si una cosa se llama de una manera, después puede venir otra persona siguiendo las normas de nomenclatura y decir que se llama de otra manera. ¿Ya? Y depende en qué cosa uno se fije. Porque antes no existían las técnicas moleculares de ADN. Y hoy en día, con las técnicas moleculares de ADN, aparte de la similitud morfológica, de la similitud en la forma, por ejemplo, el número de pelos, el número de orejas, el número de patas, puedo hacer una secuencia de ADN y comparar la similitud en el orden de las bases. Entonces, por ejemplo, en un pedazo de un gen de no sé qué, o en un pedazo de la región de no sé qué del ADN, tiene A, A, T, T, G, C, 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 y el otro tiene A, A, C. Y es distinto. ¿Sí? Entonces yo puedo comparar ahí. ¿Y cuál es la gracia de la información molecular? Es que piensen que pueden ser millones de pares de bases en una secuencia de un genoma, y entonces cada base en particular es un carácter que yo puedo comparar con otras cosas, ver si es lo mismo o no, si tienen la misma A, T, C, G o tiene otro. ¿Ya? Entonces, la cantidad de caracteres que yo puedo ver desde el punto de vista morfológico son pocos, pero desde el punto de vista molecular son muchos. ¿Ya? Y varía según la persona que los propone. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a la diapos 7. Yo perfectamente puedo clasificar a los organismos vivos en el número de células, por ejemplo. Y decir, los unicelulares tienen una, los organismos coloniales están formados por más de una, pero todas son iguales, y los organismos pluricelulares están formados por varias, pero con diferenciación de función. Ahí yo tengo una clasificación, y ahí nos vamos hasta la diapos 9. Pasamos de la 7, la 8 y la 9. ¿Ya? Eso es una clasificación. Unicelular, prunicelular, y una. Aquí, ojo, no nos metemos con los virus si están vivos o no están vivos, porque de nuevo, la misma definición de que está vivo o no está vivo es arbitraria. ¿Ya? Los coloniales, claro, son más de una célula, varias células, ¿Ya? Pero cada célula tiene una, es como si fuera una célula individual, pero viven en conjunto, pero no hay diferenciación celular. No hay diferenciación en el sentido, por ejemplo, que tenga una, por fuera, unas células distintas a las que están por dentro y que hagan cosas distintas. En general, un ejemplo de un ser vivo colonial, son unas, por ejemplo, algunas algas. Hay algas que, como los volvoks o como otras algas coloniales, que por ejemplo, viven en fila, el volvok no, pero hay unas algas filamentosas que una célula se pone al lado de la otra y forman como una cadena. ¿Ya? Pero básicamente cada una de las células en esa cadena funciona de forma independiente. Viven juntas y se mueven como que fueran una cosa, ¿Cierto? Pero la célula de la esquina y la célula de al medio hacen lo mismo y son iguales. Eso es más o menos la cuestión. Vamos a la diapos 10. Según complejidad estructural, uno podría dividir las cosas en procariontes y eucariontes. Eso lo han escuchado, me imagino, en el colegio y los procariontes se definen como que generalmente son unicelulares o coloniales y que el material genético no está circunscrito a una membrana nuclear, sino que está en un lugar, digamos, pero no rodeado por una membrana doble. No es que esté en cualquier lado, eso es como un error como conceptual, no es que en los procariontes el ADN esté así chorreando por cualquier lado, sino que está en una zona que se llama nucleoide, está organizado, está ordenado, acuérdense que muy procariontes será, pero la cuestión no tiene compartimentalización y todo. Y por otro lado están los eucariontes que ahí sí tienen una membrana nuclear que rodea al material genético y eso se llama nucleoides. Carion significa núcleo, eu, verdadero, pro, como antes. Entonces ahí tenemos otra clasificación que vale igual, basado en un carácter que en este caso es la presencia de núcleos. Según su modo de nutrición los organismos pueden ser heterótrofos, es decir, que se alimentan de moléculas orgánicas complejas y las rompen para para hacer moléculas simples y con eso se alimentan. Por ejemplo, los hongos, por ejemplo, las aves, por ejemplo, los mamíferos, por ejemplo, los reptiles, los animales en general. Y hay algunas plantas que también son heterótrofas. Por ejemplo, ¿qué plantas son heterótrofas? Sí, yo sé que en ciertos momentos se corta el audio. Este programa del MIR tiene ese problema pero no sé cómo arreglarlo. Ya, excelente que pregunten por las plantas carnívoras. Las plantas carnívoras no son heterótrofas. Face pan. Sí, las plantas carnívoras son fotosintéticas. Sí, las plantas carnívoras, de hecho, si ustedes se fijan, tienen hojas verdes y las estructuras de carbono la obtienen de la fotosíntesis. Y las plantas carnívoras lo que obtienen de los animales, algunas poseen enzimas digestivas, otras lo hacen con digestión pasiva por microorganismos que están ahí. Lo que obtienen de los animales es nitrógeno. Entonces, de alguna u otra manera las plantas carnívoras es como que hacen un suelo, obtienen como suelo de los animales que se comen, pero todas las estructuras de carbono, el azúcar, lo obtienen de la fotosíntesis. Y como dice Bastián, esos como que tienen una compostera propia y las plantas parásitas son heterotropas, las que son holoparásitas. No sé si algunos de ustedes conocen la cúscuta o el cabello de ángel, que es como unos pelitos amarillos que salen a veces en los cultivos o en las partes silvestres y que llegan como a tapar completamente la planta huésped. Un ejemplo de un parásito, el quintral, pero el quintral es un hemiparásito porque de hecho si ustedes ven tiene hojas. Entonces es semiparásito, digamos. La flor del cadáver es autótrofa. Es autótrofa. Y bueno, el próximo semestre tienen un curso que se llama Biología Vegetal conmigo y ahí vamos a ver algunas de estas cosas. Y los que vayan por licenciatura tienen después Biología Vegetal dos y ven más de estas cosas. Bien, y entonces para que ustedes sepan las orquídeas, ubicar las orquídeas, las que son terrestres en sus pases iniciales de la vida no son autótrofa. Cuando excrimina la semilla necesita hongos del suelo y literalmente esa semilla, ese embrión come hongos del suelo, se alimenta de hongos hasta que forma una masa celular bastante grande que se llama protocormo, que es blanco, no es fotosintético, es subterráneo y come hongos. Y después le salen brotes y meristemas y les genera hojas y todo y ahí ya se vuelve una planta autótrofa. Loco, pero sí. Y por otro lado las cosas autótrofas son como las... Sí, exacto. Las plantas son autótrofas pero hay otros organismos autótrofos. De hecho, ¿cuáles son los autótrofos más importantes del planeta? ¿Cuáles son? Las algas. Especialmente las microalgas las que forman el fitoplancton. Simplemente por una escala de cantidad, de superficie. O sea, en la Tierra hay más mar que tierra y está lleno de algas y entonces la productividad primaria viene de ahí una gran parte. ¿Y ustedes saben cuál es el género de plantas que más carbono fija en el planeta? ¿O qué tipo de planta es el que más carbono fija en el planeta? Porque en el fondo la autotrofía se refiere a que pueden formar estructuras carbonadas, azúcares, a partir de CO2, ¿cierto? Y en el ambiente terrestre los que más fijan carbono son los sphagnum, que son musgos de turberas. Y todo el mundo podría decir así como son los sphagnum. como los que hay en Chiloé. Lo que pasa es que en el hemisferio norte, en toda la parte, por ejemplo, Canadá o en la otra parte boreal como de Finlandia, no sé, de ahí para allá, como pasado, de ahí para bien al norte, está lleno de un cinturón en Irlanda, qué sé yo, de turberas, que son muy importantes fijadoras de carbono. Y en Chile, por ejemplo, la extracción de turba de Chiloé estaba regida por la ley minera. Y como está regida por la ley minera, se extrae como que fuera un recurso no renovable y es una planta. Por lo tanto, es renovable. Y uno dice, ¿what? Pero así. Y acá, sigamos. Entonces, vamos a la diapo y la pregunta es ¿qué es diversidad? ¿Ya? A ver si ustedes me pueden me pueden así como que se les ocurre ¿Ya? Variedad, variabilidad de especies, variación de especies, variedad de especies. ¿Sí? ¿Ya? Algo por ahí va la cosa. ¿Ya? en esto de la variación de especies. La definición de biodiversidad de nuevo, como es un concepto que nosotros ponemos, ha ido cambiando con el tiempo a medida que tenemos más herramientas. Ya, las primeras definiciones de biodiversidad básicamente iban a la diversidad alfa, que es número de especies. O sea, yo cuento cuántas cosas diferentes puedo cachar y eso es como la biodiversidad. Pero a medida que avanza la tecnología, etcétera, hemos llegado a distintas definiciones. ¿Ya? Vamos a la época 14. Si vamos al diccionario, podemos ver que diversidad desde el español significa a, dessemejanza, diferencia, o sea, cosas distintas, abundancia, gran cantidad de varias cosas distintas. Eso según una definición de diccionario. biodiversidad. Vamos a la 16. Y acá hay una definición del convenio de Naciones Unidas sobre conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. ¿Ya? O sea, una agrupación que llegó a una definición. Recuerden, estas definiciones son de consenso. Si ustedes van a algunos papers, a algunos artículos científicos, pueden encontrar cosas ligeramente distintas. Y la ONU lo que dice es que la biodiversidad es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres, marinos y acuáticos de paluche y los complejos ecológicos de los que forman parte. Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. Eso es súper clave de que ustedes entiendan que hoy la biodiversidad incluye la variabilidad dentro de cada especie. ¿Qué significa dentro de cada especie? Ejemplo, en los seres humanos viene una enfermedad genética, exactamente. Viene una enfermedad y hay algunos que son susceptibles y otros que son resistentes. Hay unos que se enferman y otros que no se enferman. Hay unos que presentan síntomas, otros que no presentan síntomas con el coronavirus. ¿A qué se debe? A que cada individuo no es un clon del otro y hay variación. En esta variación hay una variación que tiene base genética, otra que no. En este caso, cuando tiene base genética estamos hablando de que es parte de la biodiversidad. ¿Ya? Por eso, no sé, si lo viéramos en poblaciones naturales, no sé si alguna vez han visto las añañucas o las astromerias o las orquídeas silvestres. Espérate. Escafiblanca, claro, exactamente. Eso también tiene que ver con la variación del color en una población. Ahí no estamos yendo como a lo de selección natural, pero sí. ¿Ya? Sí. Sí el color tiene base genética, sí. Porque también existe una cuestión que se llama plasticidad fenotípica, que también es una fuente de variación, pero sin base genética. ¿Ya? Ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué los futbolistas los llevan a la paz como una o dos semanas antes del partido? Para que no sea bueno, exactamente. ¿Ya? Pero no es adaptación, es aclimatación. ¿Ustedes saben lo que es el hematocrito? Es el número de glóbulos rojos que hay en la sangre. Entonces yo tomo una muestra y puedo el conteo de glóbulos rojos. ¿Ya? Si a ese futbolista le toman el hematocrito, aparte de salirle alcohol en la sangre, le va a salir un cierto valor, un número. No sé, pongámosle 10. ¿Ya? Lo llevo a la altura y sigue siendo 10. Pero cuando pasan dos o tres semanas con esa persona en la altura, le mido el hematocrito y va a medir, no sé, 20. ¿Ya? Va a aumentar el cuerpo, va a compensar la menor presión espacial de oxígeno y va a producir más glóbulos rojos. Es decir, tengo un rasgo que es medible, que yo puedo medir, que cambia, pero es el mismo futbolista. Entonces, ¿cambió genéticamente? No. A ese cambio en la expresión del fenotipo, que es algo que yo puedo observar o medir, que no tiene necesariamente un cambio genético, se llama plasticidad fenotípica. ¿Entendido? Entonces, cuando estamos hablando de biodiversidad, estamos hablando de variación, pero con base genética. ¿Me me cacharon? Lo mismo pasa si yo tengo una planta, por ejemplo, cuando la tengo muy a la sombra, se pone generalmente como de un tono verde oscuro con las hojas más largas, más grandes. Y si la pongo al sol, tiene la hoja más verde clara o más chica. Eso se llama plasticidad fenotípica. La misma planta. Ya. Vamos a la de día 17. Entonces, la biodiversidad es variedad de vida en todas sus formas, niveles y combinaciones. Ya, cuando hablo de niveles, hablo de nivel, desde el nivel poblacional o intrapoblacional hasta el nivel de especies, ecosistemas, biomas, mundo, universal. ¿Ya? La diapositiva 18, entonces, la diversidad entre individuos es genética. Y ahí tenemos, por ejemplo, incluso la variación intersexo. Nosotros, los hombres y mujeres tenemos variación en un cromosoma sexual. Entonces, tenemos diferencias genéticas. Y esas diferencias genéticas se expresan en una variación fenotípica. ¿Sí? Algunos son más peludos, otros son más pelados, tienen distintas cuestiones. ¿Cierto? Aquí, por ejemplo, en la foto hay una mariposa que es la que tiene y la otra la hembra. ¿Ya? Variación como así. Y también tenemos variación en individuos que pueden ser más chicos, más grandes. Nosotros, por ejemplo, a la altura, como seres humanos a nivel de población humana, somos una misma especie, pero hay unos que son más chicos y otros que son más grandes. ¿Ya? Mi cuñado, por ejemplo, mide un metro 91. Sí. Después, el siguiente paso o nivel, en la diapositiva 19, podemos ver la variación entre especies. y acá es interesante porque yo puedo, por ejemplo, si veo mariposas o veo plantas, lo que sea, yo puedo distinguir fácilmente que un perro es un perro y un gato es un gato. y yo puedo decir perro, gato, y puedo definir esta entidad que yo más o menos reconozco. De todas las categorías taxonómicas que nosotros inventamos, la única que, entre comillas, existe es la especie. Pero, ojo, ¿han escuchado hablar de las especies crípticas? ¿No? Por ejemplo, en algunos grupos de plantas y en grupos como lagartija, existe lo que se llaman especies crípticas, es decir, especies diferentes que yo puedo ver, por ejemplo, con ADN, con muestras de ADN y que claramente me separan dos grupos, su genética es distinta, pero morfológicamente se ven iguales. Eso pasa en plantas y pasa en animales. Y en hongos es peor todavía. ¿Ya? Ase se le llaman especies crípticas. esta circunscripción de especies pasa por cuál es el concepto de especie que yo estoy usando. ¿Cachan? Entonces, está el concepto biológico de especie, que es esta típica definición que son compatibles entre sí y en la reproducción sexual y el número de cromosomas y no sé qué cosas. ¿Ya? hay otras definiciones de especies. ¿Ya? Y hay veces que la cuestión como que no calza mucho. Que producen descendencia fértil, pero a veces, por ejemplo, en plantas se producen híbridos en plantas que no están tan cercanamente relacionadas, evolutivamente. Igual. incluso cuando hay diferencias entre claro, ahí son cosas distintas. ¿Ya? La medusa y la fragata portuguesa son cosas distintas. Son del mismo film, pero híbrido es cuando tengo el resultado de la reproducción sexual de especies distintas. ¿Ya? Por ejemplo, cuando mezclo un caballo con un burro y me sale una mula, la mula es un híbrido. Y usualmente en animales, cuando se produce esta mezcla, la descendencia es infértil. La mula no puede tener mulitas. Yo solo puedo hacer mulas mezclando más caballos con burro. ¿Sí? Pero en plantas sí es posible que no sé cómo se llaman las especiales mulas. Yo de animales me declaro semi como no sé. Hernán cacha más de animales. Bueno, cacha más de aves. No sé, capaz que cacha más de eso. No sé. Ahí tienen que preguntarle a un zoologo. Pero Google te apuesto que sabe. En general en plantas los híbridos se escriben como una X. ¿Ves? Google sabe más. Siempre a todos les digo al tiro Google sabe. Todo esto que les estoy diciendo Google lo sabe y lo sabe de antes. Y de eso si hablan en voz alta después van a poner Google van a poner una letra y les va a salir biodiversidad o qué sé yo. Además Google lo escucha. Entonces las especies de plantas también pueden formar híbridos viables en este caso. Incluso las plantas pueden formar híbridos de especies muy lejanas que tienen diferente número cromosómico. ¿Ya? Entonces por ejemplo tiene un set cromosómico esta tiene no sé 16 cromosomas y la otra tiene 20 cromosomas resulta que los gametos no son compatibles porque no puede haber unión para para la digamos fusión de los núcleos y lo que hace es que todo el set haploide de este y de este todo junto lo duplica y lo pega con sí mismo para generar un diploide con un número cromosómico distinto al de los dos parentales. Loco. Ya. Entonces tenemos diversidad entre especies todo esto era para recordarles que la especie como concepto es una cuestión también medio inventada pero es lo más cercano a algo que puede como existir en el sentido filosófico de la plaza. ¿Ya? En la 20 hay algo súper interesante que es la diversidad entre especies que considera además la diversidad de las interacciones esto es algo que en conservación se está usando mucho que es que no sirve no sirve conservar el copihue dorado de la montaña perdida si es que no conservo también los hongos con que se asocian en el suelo el colibrí que lo que lo poliniza el mamífero que se come los frutos el mamífero que se come los frutos y los dispersa ¿ya? porque todo eso está interactuando y si yo saco uno de estos elementos se me desarma el sistema ¿ya? las interacciones son muy importantes de conservarlas no sirve la conservación de los años 80 que es la conservación emblemática salvemos al panda salvemos al koala salvemos salvemos que se yo a la flor de los siete colores no sirve lo que sirve es conservar el sistema de interacciones que sostiene la diversidad de los servicios ecosistémicos de un lugar ¿ya? por la 21 si lo pusiéramos como una especie de escalera de complejidad o de generalidad tenemos que tenemos la diversidad genética dentro de una especie entre poblaciones de una misma especie ¿no es esto? la diversidad taxonómica que es la entre especies y la diversidad ecológica que es la diversidad entre ecosistemas y la diversidad de las interacciones en el ecosistema ¿ya? la 22 la diversidad taxonómica nosotros la hemos organizado en categorías anidadas ¿ya? esto es como tener cajones en un mueble y un mueble dentro de una pieza algo así donde mientras más chicos nos vamos es una cosa más específica y mientras más lejos nos vamos una cosa más general por ejemplo el closet completo tiene ropa pero este cajón tiene calcetines y dentro de los calcetines aquí están los rojos aquí están los verdes aquí están los negros aquí están los que se yo ¿ya? ¿me van cachando? entonces es un la taxonomía algo así sí claro eso es como una regla mnemotécnica para aprendérsela aquí hay un detalle entonces partimos por especie sí para allá voy tranquilo especie que es como la unidad taxonómica que yo puedo observar más o menos naturalmente ¿cierto? las especies tienen un nombre que los científicos desde Linneo inventó darle un nombre que es binomial ¿qué significa binomial? que tiene dos partes el nombre científico tiene dos partes el género y el epíteto específico o sea una especie no es un nombre son dos palabras por ejemplo ¿cuál es la especie del humano? ¿cuál es la especie del es? Homo sapiens Homo sapiens el el género es Homo el género es Homo ¿ya? entonces la especie es Homo sapiens ¿ya? si ustedes se fijan en todo el planeta todos somos Homo así que nada de ponerse raro y andar pensando la cera entonces somos todos Homo sapiens y por ejemplo una planta el pino es Pinus radiata ¿ya? el perro canis familiaris ¿ya? todas las cuestiones todas las especies tienen dos palabras que las definen y la primera es el género y siempre se debe escribir canis lupus es el es el lobo el lobo de loop ¿sí? entonces siempre se debe escribir así con la primera letra en mayúscula el género y la segunda el epiloto específico en mayúscula ¿ya? y generalmente se debe escribir o subrayado o en cursiva peumus goldus por ejemplo exactamente ¿ya? pero es con mayúscula ¿ya? entonces tenemos especie género las especies están definidas ¿cierto? por ciertas características que las agrupan características más generales el género más generales la familia entonces por ejemplo ¿a qué familia pertenecen los humanos? familia de los humanos familia de los humanos lo que les suena si no tienen por qué saber ¿homo es el género? ¿no? homínidos esa es la familia la familia homínidos ¿ya? y eso comparten ciertas características y dentro de los homínidos están todos los australopitecus todos esos como pre pre-humanos pero que andaban en dos patas así medio así y que tenían como esto esto así como salió para adelante ¿ya? homínidos ¿ya? y el orden primates y entonces nosotros compartimos el orden con otros monos ¿ya? ¿y cuál es la característica? varias características comunes ¿cierto? orden primate ¿y cuál es la la clase homínidos ¿cuál es la clase? vertebrado y el filum cordados ¿ya? filum cordados mamífero es como una subclase es como una subclase es como una australopite entre medio división es lo mismo que filum en el caso de los animales se usa filum y en el caso de las plantas y los en el caso de las plantas se usa división ¿por qué? porque los botánicos dijimos ah no queremos ser especiales y no usar filum usamos división pero es el mismo nivel es equivalente ¿ya? el orden de los humanos primate y en el caso de la división ¿cierto? entonces cordados el reino es una agrupación mucho más general que en el caso de lo humano es animal y el dominio el filum cordados cordatas que en el fondo es todos los que tienen notocorda es decir que en algún momento del desarrollo tienen cuerda dorsal o sea nosotros somos parientes de los pure que cuando son larva tienen una larva que nava y que tienen notocorda esos son los los cortados más primitivos los juro cortados ya entonces reino es como la cuestión más general que en este caso son animales y dominio es lo más 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 general y hay tres dominios ¿quién me los puede mencionar? eucaria ese es uno arquea y procarionte exactamente esos son los tres recuerden que las arqueas ya no son bacterias son tan distintas de las bacterias como una persona como un elefante ¿ya? así de distantes son de las bacterias es súper loco pero es cierto y de hecho las arqueas son más cercanas a los eucariontes que a los otros ¿ya? loco pero es cierto vamos a la 23 y ahí tenemos un repaso en fondo como han ido cambiando estas categorías taxonómicas Aristóteles decía hay animales y plantas Ernst Heckel si se fijan él dibujó como un arbolito y tenía tres ramas principales plantas protistas y animales en el 56 hace aparecer mágicamente el reino de los hongos ¿se fijan? o sea es súper importante en el año 1955 los hongos eran plantas en el año 1956 los hongos eran hongos eran del reino fungi ¿cierto? Whitaker aparece el reino moneda etcétera y finalmente ya tenemos un sistema hoy con muchos reinos muchos reinos en el 90 aparece este concepto del dominio donde tenemos el dominio bacteria o protista arquea y eucaria ¿ya? hoy día tenemos un sistema con un número de reinos así pero muy alto donde aparecen reinos que si ustedes van a la guapo 32 por ejemplo no están todos los reinos actuales eso es como para mostrarles que ha ido cambiando con el tiempo pero hoy día por ejemplo aparece el reino cromista ¿lo han escuchado hablar? del reino cromista o sea perdón del film del film cromista ahí en los cromistas hay unas algas unas algas que no son parientes de las algas verdes son unas algas de las que forman así como mareas rojas y cuestiones así ya ahí están los cromistas y en la diapo 33 ustedes pueden ver un árbol filogenético es decir una representación gráfica de la cercanía de los paredentes evolutivos entre ciertos grupos y podemos ver la arquea las bacterias y la eucaria eso está basado en datos moleculares por supuesto genéticos vamos a la 34 para definir un poquito de qué estamos hablando ¿ya? cuando estamos hablando de relaciones de parentesco evolutivo a eso se le llama sistemática la sistemática es el estudio de la clasificación o agrupación de las especies en relación a su historia evolutiva o filogenia filogenia es lo mismo que historia evolutiva es decir si yo creo que nosotros con los monos compartimos un ancestro común y nos pongo juntos y separados de un dinosaurio por ejemplo un pájaro que tiene otra historia evolutiva eso es sistemática ¿sí? y la taxonomía es la ciencia de ordenarlo en un sistema jerárquico de taxones o categorías anidadas idealmente la taxonomía debe seguir principios sistemáticos pero no necesariamente es decir yo puedo hacer taxonomía simplemente basado en que las cosas se vean parecidas pero no necesariamente eso tiene que reflejar una historia evolutiva común y a medida que nosotros avanzamos en la tecnología no hemos dado cuenta que ciertas clasificaciones taxonómicas están obsoletas y estaban mal juntados cosas que en realidad no tienen una historia evolutiva común sino que simplemente llegaron a una forma parecida ¿ya? eso es lema convergencia bueno 35 y ahí tenemos un ejemplo de una taxonomía explicada de en el caso un pino ¿cierto? ¿qué especie es? es pinos strobus ¿alguien sabe por qué tiene una L después ahí? pinos strobus L ¿qué es esa L? sin spoiler los que sí exactamente es de lineo en los nombres científicos cuando se escriben completos debe incluir la inicial o la abreviación de la persona que le puso el nombre en este caso lineo o sea hay nombres hay combinaciones de nombres científicos que se conservan de la época de lineo pero hay otros que son actuales o sea por ejemplo si yo descubro una especie hoy va a ser XX Atala ¿ya? esto no tiene que ver con una cuestión así como de ego tiene que ver con una cuestión súper importante en la taxonomía que es que yo me refiera a esta entidad que esa persona definió cuando lineo le puso ese nombre describió qué caracteres están asociados con ese nombre con esa combinación entonces es súper importante poner el gallo porque yo voy a la publicación y leo qué cosa él dice que es pinos de Strauss entonces cuando yo voy a naturaleza o en el bar o en alguna parte puedo contrastar esa descripción con algo que yo estoy viendo y decir oye pero esto que estoy viendo no sé no tiene los conos de 10 centímetros tiene los conos de 20 centímetros entonces no es pinos de Strauss ¿se entiende? por eso es lo del autor no es como para pasar a la posteridad y ser famoso ¿ya? sino que es para que yo pueda reconocer que esa persona dice que eso se llama así ¿ya? esa es la cuestión entonces la especie de pinos de Strauss en plantas todas las familias terminan en C.A.E. van a encontrar rosace, favace, pinace qué sé yo ¿ya? orden pinales clase de pinóxida división pinóxida todas las divisiones en las plantas terminan en fita reino planta dominio eucarionte ¿vamos bien? ya eh clasificación de los seres vivos ahora vamos a tratar de analizar un poquito cuál es la lógica detrás de esta cuestión ¿ya? ¿por qué yo agrupo las cosas en un lado o en otro ¿en qué se basa? se basa en el principio de parsimonia y en una cuestión súper clara vamos a la diapo 37 que es lo de carácter y estado de carácter yo creo que todos en esta conversación hemos estado como dándole vuelta a una cuestión que está ahí como bien consciente pero le vamos a dar como una formalidad ¿qué es un carácter? es cualquier cosa que yo pueda medir o apreciar con los sentidos o con una máquina o qué sé yo y cuáles son los estados de carácter son las posibles variantes que puede tener esa característica ejemplo ¿se acuerdan cuando les dije cómo agrupaban el curso? ustedes se fijaron en algunos carácteres que pueden tener distintos estados de carácter por ejemplo sexo si lo vemos desde el punto de vista genético puede tener en general dos variantes masculino y femenino o sea está el cronosoma Y o está el otro cronosoma X ¿ya? si tienes altura puedo tener un rasgo que es continuo estado de carácter es cuáles son las posibles variantes en el caso del carácter sexo los estados de carácter es masculino y femenino si yo digo que el carácter es color los estados de carácter puede ser azul, rojo, verde magenta vermellón azul rey limón beige si yo digo que el carácter es altura puedo hacerlo por rangos es decir de 10 a 20 centímetros de 20 a 30 o puede ser continua 10,63 108,5 etc ¿entienden lo que es carácter y estado de carácter? ¿ya? ojo que hay carácteres que son buenos para separar grupos y clasificar y otros que son malos por ejemplo si yo quiero tengo un grupo de estudiante y digo voy a usar el carácter número de ojos ¿ya? todos van a tener el estado de carácter generalmente no tiene mucha variación hay solamente con dos a no ser que venga no sé Ten Shin Han y ese tiene tres pero en general todos van a tener dos entonces ese es un mal carácter para agrupar ¿se fijan? entonces dependiendo de nuestro organismo o del grupo de organismos que nosotros queremos agrupar clasificar vamos a tener que conocerlos bien para saber qué caracteres son más informativos y qué caracteres son menos informativos vamos a la 38 ahí tengo unos organismos teóricos ¿qué carácter sería un buen carácter para separar y qué carácter sería un mal carácter para separar? el color sería bueno ¿cierto? porque nos permite separar y la forma sería mala porque en realidad todos son circulares entonces no me permite discernir no me permite discriminar ¿sí? ¿ya? si nos vamos a la 39 por ejemplo ¿cómo agrupamos eso? en la 39 tenemos cuadrados y círculos de distintos colores ¿cómo los podríamos agrupar? forma y color si lo agrupamos por forma dejaríamos cuadrados rojos con azules y si lo agrupamos por color dejaríamos distintas formas dentro de la misma agrupación entonces ¿por cuál nos decidimos? ¿cuál es mejor? en este caso particular no tenemos cómo saber cuál es mejor ¿ya? entonces o necesitamos más caracteres tendríamos que ver o conocer por ejemplo los fósiles de este organismo y ver cuál era el ancestro si el estado fósil era la forma igual y cambió la forma o era o bueno el fósil difícil saber el color pero no sé tener algún antecedente histórico que nos permita contrastar para ver qué carácter es realmente informativo ¿se fijan? y para eso tengo que conocer la cosa que yo estoy clasificando vamos a la 40 y ahí tengo de nuevo un grupo de organismos teóricos y yo puedo ir a la 41 y agruparlos por forma y voy a tener distintos colores y ¿qué es lo que me pasa cuando hago eso? que cuando yo los agrupo de esta manera desde el punto de vista sistemático estoy asumiendo que la evolución de esos cuatro colores ocurrió de forma simultánea en dos grupos no relacionados ¿cachan? o sea a partir de un aspecto salieron los circulares y los cuadrados e independientemente cuatro veces ocurrió la diferenciación de los mismos colores en esos dos grupos ¿será muy factible eso? ¿será como muy posible? o es como demasiada coincidencia o sea puede ser pero ahí hay un concepto que se llama parsimonia es despegar la espina ¿ya? a 42 y ahí tenemos otra manera de clasificarlo y de nuevo yo no tengo a priori cómo saber ah no se escucha ¿cómo dice que dijo eh ya lo que estaba diciendo es que parsimonia lo que estaba diciendo es que la parsimonia lo que dice es tratar de buscar la explicación más simple de que cuando yo agrupo por lo que estoy asumiendo es que apareció en grupos separados cuatro veces llegaron al mismo color de forma independiente entonces ¿cuál es la probabilidad de que organismos en historias evolutivas separadas lleguen a la misma cosa cuatro veces simultáneamente? es como en términos de probabilidades como raro ¿cierto? ¿sí? vamos a la 43 y aquí tenemos una gracia que aparece otro carácter la 44 ahora si agrupamos por forma tenemos además otro carácter que es la presencia de puntitos entonces ahora tenemos dos caracteres que apoyan esta agrupación versus agruparlo por simplemente el color porque si yo los agrupo por color tengo que asumir que cuatro veces por separado se evoluciona independientemente el círculo al cuadrado y además la aparición de los puntitos ¿sí? a esto está muy complicado el fondo lo voy a resumir como moraleja en una agrupación siempre tratar de buscar la explicación más simple la que requiera menos pasos la que requiera menos presumir que sucedieron cosas y segundo mientras más caracteres apoyan una clasificación una agrupación es más robusta y más sólida ¿eso lo entienden? ya entonces si yo tengo una agrupación que está basada en muchos caracteres es mucho más sólida y más robusta y más posible y más probable que una que tiene menos caracteres ya eso es todo esta parte la voy a pasar más o menos rápido para que ustedes vean en la historia algunos caracteres en los que se han fijado Teofracto ya en el 300 a.C. se fijan él separa las plantas en árboles arbustos subarbustos y hierbas y ahí hay un carácter que es el hábito unos tenían tronco otros no tenían tronco y también utiliza otros caracteres como por ejemplo si los pétalos estaban unidos en la flor soldados como en el caso de estas como no sé se ubican los digitalis miren para que este digitalis púntale en google para que vean cómo es la cuestión o estas plantas las pueden buscar y pueden ver como la flor está todo soldada a la parte de los pétalos como trompita como una trompetita como las campanitas ya y por otro lado hay plantas que tienen los pétalos libres como por ejemplo las esas cosas ya hubo no sé por la misma flor de la cebolla o que no sé que se yo que tienen los pétalos separados y ahí tenemos un carácter con dos estados de carácter unidos y separados y podría uno ponerse más exquisito y poner como más estados de carácter como unidos parcialmente o no sé qué si ya que usa estos caracteres y estados de caracteres dice plantas con o sin flores cuáles son las plantas sin flores plantas sin flores el pasto si tiene flores los cartos también tienen flores lo que pasa es que la flor del pasto no es muy vistosa pero las coníferas eso no tienen flores ya las gimnospermas los musgos los helechos no tienen flores las algas las algas hay una discusión que todavía está dando vueltas si son de partida las algas como grupo en general son cosas muy distintas entonces no se pueden como agrupar de hecho las algas son como tres reinos distintos entonces las algas verdes en particular algunos autores las relacionan con las plantas ya el pino el pino tampoco tiene flores la hepática tampoco tiene flores ya entonces cuando uno dice algas es como decir cosas es cualquier cuestión pero las algas verdes si son más o menos parientes de las plantas terrestres ya pero por ejemplo las algas pardas los cochayuyo no esos no son plantas ni son parientes de un aquel ya vamos a la diapo nos vamos a saltar a la diapo 49 ahí sale Arthur Cronquist que era un botánico en los años 80 sacó muchos trabajos y donde hizo un libro que es como de este bolado que es la clasificación de las plantas y aparte de caracteres morfológicos y anatómicos incluyó caracteres químicos se fijan que a medida que aumenta la tecnología aumentamos nuestra capacidad de ver caracteres y hoy día hoy además de los químicos tenemos moleculares de secuencias de ADN que yo les he explicado de las bases y tal entonces por ejemplo Cronquist ahí viene en la diapo 50 es un ejemplo de cuáles son los caracteres y cuáles son los estados de caracteres que usa para separar dos clases dentro de la división magnoliofita ¿ya? no es importante que entiendan es un ejemplo por último vamos a la 51 nos queda nos queda poco yo sé que se vuelve medio complicado pero lo último es que si se fijan usualmente para representar parentesco la gente usa como arbolitos con ramas ¿qué es lo que está detrás de eso? es que la base de estos arbolitos o la base de las ramas es como que los uniera ¿cierto? todo el mundo en el jardín o en el colegio le hicieron hacer la genealogía es decir poner así quiénes son tus papás los abuelitos los abuelitos los abuelitos los hermanos los hermanos los hijos los tíos no sé qué cuando yo dibujo eso en un arbolito lo que estoy haciendo es una genealogía ¿sí? si yo hago eso pero en vez de individuos lo hago con especies es decir pongo un mamífero y más allá los mamíferos no sé los chicos los grandes los que se empezaron a parar dos patas con cola sin cola no sé qué lo hago con especies o con grupos de especies ya no es una genealogía es una filogenia y la representación gráfica la representación gráfica de esa filogenia en un arbolito a eso se le llama cladograma y la ciencia que hace los arbolitos se llama clavística y cuál es la lógica detrás es que las ramas o las cosas que están en ramas más cercanas son más parientes que las que están en ramas más lejanas ¿sí? vamos a las 52 si alguien no entiende por favor me paran y me preguntan por el whatsapp o sea por el whatsapp por el chat de esta cuestión porque si no no pasa nada nos quedan cinco diapos así que vamos vamos que se puede volver a repetir ya yo tengo grupos de organización cuando yo los quiero agrupar por similitud y lo hago gráficamente poniendo si cuando yo hago un cladograma de una filogenia estoy asumiendo que hay relaciones de ancestro común y descendencia exactamente ya entonces tenemos que las ramas más distales y más cerquita lo que significa que son más cercanas evolutivamente que las ramas más lejanas y mientras más más lejos hacia la base voy más hacia atrás que en el tiempo ¿ya? vamos a las 52 cuando aquí por ejemplo dice mamíferos lagartos tortugas cocodrilos y aves si yo tuviera que agruparlos de alguna manera claramente me quedan más lejos los mamíferos y más cerca los lagartos tortugas cocodrilos y aves porque vienen de un origen común las aves ustedes yo me imagino que ya saben que son básicamente dinosaurios chicos ¿ya? un pollo está un experimento debe ser un t-rex o un velo y rato sobre todo de los trópodos ¿cierto? y entonces si yo agrupo a todos a los lagartos a los lagartos a los codrilos y las aves todo ese grupo proviene de un ancestro común que es más o menos reciente entonces yo puedo decir que ese grupo es monofilético proviene de un ancestro común reciente ¿sí? en cambio si yo agrupara los mamíferos con las lagartijas yo digo no estos son el grupo no sé eso es polifilético porque los mamíferos tienen una historia evolutiva y los lagartos otra historia evolutiva y no es reciente su ancestro común ahora toda la vida en el planeta proviene de un evento de aparición de la vida entonces en el fondo todos somos parientes de alguna otra manera pero estamos hablando de un 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 centro común reciente ¿sí? eso es polifilético y para filético lo último concepto es cuando yo tengo un grupo de organismos que está formado por X especie y yo no los pongo todos ¿cómo es el polifilético? por ejemplo las algas es un grupo polifilético porque las algas incluye tres filum distintos ya de o sea perdón tres reinos distintos ya el reino planta el reino cromista el heterocontófita ya entonces como como son cosas no parientes directamente no tienen una historia evolutiva sino que simplemente comparten que son cuestiones que flotan en el agua y hacen fotosíntesis es un grupo polifilético de hecho dentro de las algas de nuevo monofilético es un grupo que proviene de un ancestro común reciente es un grupo que proviene de un evento evolutivo si tiene una historia evolutiva común a una cosa por ejemplo todas las plantas con flores provienen de un ancestro común único es decir todas las plantas con flores son un grupo monofilético si en el ejemplo que está en la diapositiva 52 los lagartos las tortugas los cocodrilos y las aves provienen de un ancestro común que es como un reptil que tenía escamas no sé si han visto las patas los pollos que tienen escamas lo que estoy hablando es en un cladograma exactamente en un cladograma algunos conceptos que tienen que ver con la agrupación de cosas con parentes evolutivos tal cual si ya entonces cuando yo agrupo cosas que tienen que vienen de un ancestro común que en el caso es la base es el punto donde salen las cuatro ramitas se fijan que hay dos ramas que después se divienen dos más y todos vienen de un punto lo que representa eso es que hay un ancestro común ahí que después diverge en esos otros grupos eso es monofilético cosas parientes en el fondo si lo tengo que decir como simple monofilético es un grupo de organismos especies o grupos de especies que provienen de un evento evolutivo de divergencia y son todos parientes evolutivamente polifilético es cuando yo agrupo cosas que no son parientes por ejemplo hablar de artrópodos hoy día se sabe que eso es polifilético porque los insectos son una cosa los quiliceraos son otra cosa entonces cuando yo los agrupo todos juntos en realidad no son tan parientes comparten cosas similares pero ya sabemos que no son tan tan parientes entonces eso es polifilético ¿sí? y parafilético es cuando hago una agrupación pero se me quedan unos afuera es como que yo pusiera los mamíferos y dejara a los monotremas estos mamíferos que ponen huevos aparte no los incluyo entonces como que se me quedan afuera eso es parafilético ¿ya? la diapo 53 eso lo mismo que hemos estado conversando pero he hecho a mano en la diapo 54 es como se ve estos árboles hoy día generados por computadores piensen que cuando yo hago análisis moleculares de ADN son miles cientos de miles e incluso millones de unidades de información que son las secuencias del ADN eso para comparar qué se parece con qué no lo puede hacer nadie a mano de hecho estas cuestiones las corren computadores de última generación que cuando son muchos genes y muchas especies puede estar una semana un computador de última generación así y cinco última generación no sé una semana corriendo el algoritmo para cachar después y que el resultado de esa cuestión sea un arbolito como el que sale en la 54 ¿y qué es lo que entonces se entiende? sí, bueno ya, eso es la obtención de la secuencia pero después lo que hacen estos programas es poner la secuencia de la especie Y con la especie X y ver si se parece o no se parece y tienen que comparar cada posición de cada nucleótido ¿ya? y después comparar los pedazos largos y así ¿ya? entonces toda una cuestión estadística media complicada que se hace por métodos bayesianos o de likelihood no importa pero lo hace el computador ¿ya? porque a mano no se puede y finalmente te tira estos arbolitos que y salen unos números ahí en esos arbolitos y mientras más alto el número esa rama tiene más soporte estadístico ¿ya? entonces ¿cómo se lee esta cuestión? es que y la rama ¿ya? ¿ya? más soporte estadístico se refiere a que probablemente son más caracteres que 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 soportan esa esa clasificación ¿ya? ¿cómo se hace esta cuestión? básicamente imagínense ustedes tienen el arbolito con una llave así ¿ya? ah ¿cómo se lee esa imagen? voy a repetir ¿cómo se lee? es que las cosas que aparecen en la misma llave en la misma ramita o en ramitas cercanas son evolutivamente más cercanas que las ramas más lejos ¿sí? y en este caso se lee de arriba para abajo es decir además lo que está más arriba en teoría es más antiguo que lo que está más abajo que es más reciente ¿ya? además si se fijan sobre las ramas hay un número ese número mientras más cercano a 100 significa que esa rama tiene más soporte estadístico es decir es una rama más sólida es una rama en la que yo puedo confiar que esa cuestión es así más probablemente es decir que este es pariente con este con cierta confianza ¿ya? eso es un número de una cuestión que se llama bootstrap que es un método donde yo tengo el arbolito y el computador lo que hace es que a ver ya tengo este arbolito esta me sale al lado de esta otra ¿qué pasa si saco este carácter? ¿ya? si la rama se mantiene junta entonces es más sólida si saco hago un un experimento así como que saco ese ese carácter y la rama se desarma es una rama que no es tan sólida entonces esto esto lo hace el computador lo que hace el computador es probar combinaciones de millones de veces y en esas millones de veces que prueba combinaciones ese número es más o menos porcentualmente cuántas veces esa rama se mantiene ahí donde está entonces cuando el número es 100 significa que no importa los chamullos que yo haga esa rama esa e así o sea esa cuestión es pariente con esta y porque está basado en muchos caracteres entonces si yo saco uno igual quedan juntas ¿más o menos? sí mejor por último vamos a la actividad es que tienen que construir un cladograma obviamente esto es una opción compleja una opción muy simplificada usando 10 pokémones y tienen que indicar cuáles son los caracteres y los estados de caracteres ¿ya? y van a subir el cladograma y si ustedes se van a la 56 ahí hay un ejemplo simplificado entonces por ejemplo ¿cuáles fueron mis caracteres y estados de caracteres? ¿cuál es el primer carácter que yo uso? en el diapo 56 ¿cuál es el primer carácter? tipo ¿ya? el tipo exactamente ¿y cuáles son los estados de carácter en pokémon? tipo eléctrico tipo fuego tipo hada tipo dragón tipo fantasma tipo psíquico ¿cierto? tipo agua tipo planta ¿ya? tipo roca exactamente y después de eso seguí con un carácter de segundo orden no me cago ni de pokémon no importa si es un ejercicio teórico da lo mismo tú puedes no necesitas saber de pokémones necesitas buscar buscar pokémones y fijarte observar fijarte con la observación en buscar caracteres que te permitan agruparlo no necesitas ser experto en pokémones yo tengo hijos entonces mi hijo está en su fase tiene 5 y está en su fase de pokémones y está rayado con los pokémones rayado rayado con los pokémones sí de hecho cada cierto me tira así una pokémola y cuestiones así pero en fin tiene un charizard de estos Funko Pop tiene un charizard chiquitito entonces esa es como la la idea que cada persona después lo suba a la base de datos y podemos después mirar cómo les quedaron las cuestiones esta actividad se basa en para que aprendan en que se en que se basa la clasificación de la especie desde el punto de vista clavístico filogenético que es por similitud y aparte de eso la idea es que puedan desarrollar ciertas habilidades científicas que es la observación y la clasificación que son habilidades de pensamiento científico ¿ya? JPG puede ser JPG o PDF si quieren da lo mismo puede ser JPG o PDF ya yo voy a mandar unas indicaciones porque iba a crear va a salir en el aula una cuestión que se llama base de datos del curso ¿ya? yo creo que para hoy día es lunes para el viernes puede ser o para el lunes puede ser una diapositiva y la diapositiva después la puedes exportar como JPG ¿ya? tú le pones en 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 lo puedes lo puedes y lo puedes sacar como JPG o PDF ¿ya? ya pero ya está hecho pues ¿viste? está la idea 10 pokémones sí lo otro los foros van a ser evaluados ¿ya? también les vamos a subir cuál es la rúbrica de evaluación no la idea es que por módulo tengan al menos una participación en cada foro ¿ya? entonces en el módulo de ecología y biodiversidad deben tener una cosa Polina si tú los pones explícitos como yo tengo en el ejemplo obviamente se entiende cuáles son los estados de carácter y se entiende cuál es el carácter ¿ya? si quieres y si no los puedes poner en un lado como explicitado pero si es obvio no es necesario que lo explique ¿ya? el foro se va a evaluar durante todo el semestre y la idea es que sea dentro de cada módulo ¿ya? por ejemplo en ecología y biodiversidad nos queda creo que dos o tres clases más ¿ya? fíjense en el programa del curso entonces dentro de ese espacio de tiempo deben tener un aporte en ese foro ¿ya? y después cuando venga el módulo de evolución vamos a abrir un foro sobre evolución y así para adelante ¿ya? entonces la idea es que al menos tengan una intervención en cada módulo les vamos a subir la rúbrica con las notas etcétera esa es la idea ahora hasta el momento todas las intervenciones que se han hecho me parecen que son geniales están con un cierto hilo argumental tienen un desarrollo ¿ya? pero no se van a contar las como oye yo igual o me too o lol o o carita feliz o yo también o lo mismo de arriba no sé ¿ya? no pero ¿qué está mal? si en el fondo un foro es más bien de opinión si ustedes ponen por ejemplo evidencia que tiene problemas no está mal porque alguien los puede corregir o nosotros los profes podemos buscar y decir mira sabes que eso a lo mejor no es así pero una opinión no está ni bien ni mal puede estar basada en más o menos evidencia pero ¿ya? no, no, no no hay respuestas correctas la idea es que sea todo dentro del mismo hilo ¿ya? pero dentro de ese hilo si alguien quiere proponer otro tema puede ponerlo en el mismo hilo y se puede seguir después como reply a ese ¿por qué? simplemente para que a nosotros se nos simplifique la evaluación ¿ya? porque después yo agarro ese y voy siguiendo los nombres entonces si hay muchos hilos después tengo que revisar cada uno para ver quién puso entonces simplemente para que sea más fácil después evaluar quién posteó que sea todo dentro de uno solo es una cuestión del computador no más porque yo encuentro que van súper bien creo que ha sido bien interesante la discusión han habido como aportes ahí bien entretenidos pueden buscar unos artículos por ahí que han salido en el diario de algunos profes del instituto de biología incluyéndome a mí al fonturbel que se yo donde discutimos un poco algunos temas de eso por ejemplo el rollo de los incendios y las plantaciones forestales exóticas y el problema de la biodiversidad así que también pueden ahí googlear ¿ya? eso hasta aquí alguna pregunta yo sé yo sé que esto no es las condiciones como súper ideales para hacer clases obviamente sería mejor presencial pero por favor quédense a sus casas no se pongan ¿ya? la entrega de esto ¿les parece para el próximo lunes? ya próximo lunes ¿sí? voy a poner ahí la base de datos ponen ahí próximo lunes es súper simple es como un ejercicio simple ¿ya? preguntas preguntas de la clase de hoy una tarea para la casa una tarea para la casa es que ustedes revisen que es la alfa beta y gamma diversidad ¿ya? sí en la base de datos tú vas ahí después todos pueden acceder a las cosas que se suban a la base de datos ¿ya? tarea para la casa alfa beta y gamma diversidad ¿ya? me imagino que eso está en el capítulo de Hernán y también es un capítulo que está en inglés lamentablemente la ciencia en el mundo se hace en inglés entonces casi todas las cuestiones están en inglés parafilético es por ejemplo si yo quisiera agrupar los mamíferos pero dejo fuera los roedores que también son mamíferos los mamíferos son un grupo monofilético pero si yo dejo cuando los agrupo dejo fuera un pedazo por ejemplo los quirópteros los murciélagos esta agrupación que me queda con este que le falta sería parafilético ¿sí? es como un grupo que viene de un asato común pero no los incluía todos dejé algunos fuera ¿ahí sí? ¿no? ¿sí? ¿Valentina? polifilético polifilético significa que estoy agrupando como una cosa como un grupo natural cosas que vienen de distintos ancestros comunes recientes ¿ya? es como agrupar mira un ejemplo más simple es como que yo agrupara los gusanos de tierra con las serpientes porque son largos y flacos ¿ya? pero tienen historias evolutivas nada que ver y vienen de líneas evolutivas nada que ver pero yo los agrupo porque son largos y flacos entonces tengo el grupo de los larguiruchos digamos ese grupo sería polifilético ¿ahí sí? sistemas de clasificación ¿cuál? en específico ¿texonomía? ah, ya ese es el número de bootstrap es una cuestión bien técnica que no necesitan saber ahora ¿ya? pero básicamente lo que esos números significan en porcentual significa que ese arbolito está basado en secuencias genéticas entre todos estos grupos de especies ¿cierto? grupos generales entonces el computador matemáticamente lo que hace es que imagínense que son 100.000 caracteres entonces lo que hace el computador es ¿qué pasa si yo de estos 100.000 saco este o saco estos 10? ¿ya? entonces ese 175 significa que en el 75% de las veces que este computador hace estas iteraciones virtuales matemáticas esa rama se mantiene igual ¿verdad? mientras más alto el número esa rama se mantiene igual no importa lo que yo le haga a los datos ¿ya? pero en todo caso eso es bien específico y es como más como demasiado detalle digamos pero igual está bien ya noemi taxonomía taxonomía es agrupación de organismos en un sistema de jerarquías anidadas ¿ya? o sea yo puedo hacer taxonomía de los calcetines y si yo los agrupo por ejemplo voy a agrupar primero por color luego por fibra y luego por no sé marca y voy a tener los colores las fibras las marcas en compartimento en un cajón los cajones dentro de un clóset eso sería taxonomía ¿ya? y no necesariamente la taxonomía tiene que reflejar la historia evolutiva yo puedo hacer taxonomía que agrupe cosas que no son necesariamente parientes evolutivamente porque la taxonomía se basa en caracteres y a medida que avanza la tecnología tengo acceso a mejores caracteres con distintos caracteres que antes no tenía ¿ya? ahora lo ideal es que la taxonomía sea natural entre comillas ¿qué significa eso? que trate de representar las relaciones de parentesco de abortivo o esa ha sido la tendencia en la taxonomía desde hace algunos años ¿ya? como un recorrido virtual ¡ay, qué pena! ¿sabes que teníamos teníamos ya el permiso para ir a la campana en la salida? bueno íbamos a ir a la campana teníamos el permiso de CONAF y además iban a tomar datos en la campana y con esos datos iban a trabajar en el práctico ¿cachan? entonces iban a tomar datos de planta y datos de animales de censo y iban a trabajar con esos datos varias semanas en los prácticos para hacer análisis de curvas de acumulación de especies de estimación de biodiversidad con datos ya la verdad la verdad la verdad es que yo veo que esto es como para largo ¿ya? sí no sé o sea si volvemos a hacer clases sí, obvio pero yo creo que deberían como psicológicamente prepararse para que esto sea de largo ¿ya? en el curso de biología vegetal también hay terreno así que ni modo traten de no salir les pido por favor que se cuiden traten de mantenerse en contacto con sus familiares Antonia esto ley de Murphy ya piensa que antes hace no tantos años ni siquiera hubiéramos podido hacer esto ni siquiera hubiéramos podido hacer la clase virtual hubiéramos tenido cero ¿ya? y mis hijos por ejemplo nos están yendo al colegio y tampoco tienen clases así les mandaron como una guía no sé pero están sin clases son cosas que totalmente escapan a lo que podemos controlar ¿ya? tenemos que tratar de hacer lo mejor que podamos ¿ya? y eso significa poner de nuestra parte ustedes o sea por ejemplo guía por ejemplo que lleguen a la hora estos para tratar de mantener una cierta rutina traten de mantener los horarios de los cursos de estudiar de leer mira si te soy honesto si te soy honesto todo lo que ustedes van a ver en todos los cursos de la carrera está en Google hoy día cualquier persona podría convertirse en experto nivel doctorado en cualquier cosa ¿ya? solo que la gente en general no tiene la disciplina para hacerlo ¿ya? pero está ahí está todo está todo ¿ya? en YouTube videos por kilos de mil cosas ¿ya? las clases online lo que yo veo es que es altamente probable que el semestre sea online y cada curso va a definir cómo va a ser las cuestiones ¿ya? cada curso hay algunos que lo van a hacer en diferido por ejemplo hay profesores que están subiendo las clases a YouTube y no se juntan en el horario yo prefiero que nos juntemos en el horario sobre todo con los cursos de primer año para que vean que hay alguien detrás de la cuestión sobre todo ustedes son de primero la idea es que no queden como votados igual no sé yo tengo una sobrina que entró a estudiar medicina y va a estudiar medicina online entonces primer año tienen anatomía imagínense lo que va a estudiar anatomía online claro vamos a operar online este juego ese que le sacan las tripas con unas pinzas y salta yo les voy a pedir que si no han tenido esto es en serio si no han tenido contacto de los profesores por parte de los profesores en algunos cursos manden un correo a la Verónica Rojas que es la jefa de docencia urgente porque deberían ya haberlos contactado y haber tenido algún avance así que eso estén también ustedes atentos tienen que ir cachando que tienen que exigir sus derechos también de las clases consultas escríbanme directo directo al correo no me escriban al correo como del aula porque eso es como dos pasos tengo que entrar al aula y ver el correo si me escriben el correo directo es más corto yo les voy a mandar al drive bueno están ya los capítulos del libro ahí en el aula el correo también sale en el aula pero es este ya les voy a subir el link a este material que yo les digo sobre criptógamas que generamos con unos amigos con el Reinaldo que es likenólogo y con el Juan que es briólogo respecto a esto de las listas de especies del inventario nacional han habido avances de todas maneras y de hecho el Ministerio del Mido Ambiente el Reinaldo se ganó una licitación sí por YouTube la voy a subir también y está haciendo el inventario de líquenes pero ahora y todavía no sale y por ejemplo para musgos no hay ni estaba por salir ni nadie puso plata para hacerlo ni nada por el estilo y de hecho en Fondesit que es la principal fuente de financiamiento para la ciencia en Chile para que ustedes sepan por bases quedan excluidos las listas de especies inventarios y catálogos ya entonces la principal fuente de financiamiento científico de Chile no financia estudios de diversidad de base para que ustedes sepan y aparte de eso en Chile no hay experto en todos los grupos por ejemplo en Chile no existe ninguna persona en todo el país que le pueda poner nombre a la especie de un tardígrado por ejemplo o rotífero tampoco ya entonces si ustedes encuentran un tardígrado y quieren saber qué especie es cero ya y así con varios grupos más ya bien les sugiero en Facebook si a ustedes les interesa la biodiversidad en Facebook hay varios grupos de específicos de líquenes de Chile orquídeas de Chile flora nativa de Chile el grupo de biodiversidad que es del Pablo Guerrero etcétera que pueden seguir donde hay información sobre biodiversidad y se pueden unir ¿ya? bien saludos a todos ánimo quédense en sus casas no salgan estudien y ánimo mantengan contacto con sus familias ¿ya? chau a todos nos vemos chau a todos ¿ya? chau a todos